¿Qué tal familia? Feliz domingo. Hoy iniciamos en la Iglesia Católica un tiempo fuerte, precioso, llamado el tiempo del Adviento. El Adviento es, como la misma palabra indica, un tiempo de espera, un tiempo de advenimiento, es decir, de lo que está por llegar. ¿Y qué es nada más y nada menos lo que está por llegar? Pues el nacimiento de Cristo. Recordemos que el día 25 de diciembre, la celebración del nacimiento de Jesucristo es una celebración que no expresa un cronos, sino un kairos. El cronos es el tiempo que se mesura con el reloj, con el calendario, los meses, los años. Y nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo celebro mi cumpleaños en el cronos el 20 de julio. Nací en el 20 de julio, por lo tanto, cada 20 de julio celebro mi cumpleaños. Es una fecha cronológica. Sin embargo, el 25 de diciembre es una fiesta para los cristianos que expresa más un kairos que no tanto un cronos. Es decir, kairos, el tiempo oportuno, un acontecimiento, el nacimiento de Cristo, la encarnación de Dios en el vientre virginal de una mujer de Nazaret, María. Por eso, el tiempo del Adviento son cuatro semanas anteriores a la Navidad para preparar el camino, como decía el profeta Isaías, a su pueblo, cuando volvían del destierro. Por eso hay tres grandes protagonistas en este tiempo de Adviento. En la primera lectura encontraremos siempre, excepto este año en el cuarto domingo que encontramos a primera Samuel, el profeta Isaías. Es el profeta mesiánico por excelencia. Es el profeta que los cristianos siempre han leído desde la fe cristiana con esa capacidad de abrir la esperanza a la llegada del Mesías. Y vemos que esa esperanza que anunciaba Isaías se ve cumplida en plenitud en Jesús. Siempre la segunda persona fundamental del Adviento es Juan el Bautista. San Juan Bautista es un poco el profeta que anuncia la llegada inminente de lo que estaba esperando el pueblo de Dios desde siempre. Es el, algunos le han llamado, con todo respeto, el profeta bisagra. ¿Sabéis lo que es la bisagra en una puerta que permite que se abra y se cierra? Y de alguna manera Juan el Bautista lo que hace es cerrar una etapa y abrir otra. Cerrar la etapa que los cristianos hemos llamado de la antigua alianza del Antiguo Testamento para abrir la nueva puerta de la nueva alianza del Nuevo Testamento en Jesús. Es Juan el Bautista el que le dirá a sus discípulos Ese es el que esperábamos. Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y sus discípulos pasan de seguirle a él a seguir a Jesús. Por eso decimos, cierra de alguna manera una puerta para abrir otra. Por supuesto, Isaías, Juan el Bautista, son profetas. Son aquellos que anuncian de parte de Dios una buena noticia. Estad preparados, abrid caminos, Juan el Bautista. Convertíos, arrepentíos, abrid el corazón. Efeta. ¿Para qué? Para la llegada inminente de nuestro Señor. Y ahí es donde entra el tercer personaje fundamental del Adviento. Que no podía ser otra que María Santísima. Esa sencilla mujer de Nazaret elegida por Dios desde el inicio de la creación para ser el tabernáculo que iba a cobijar en su seno a Dios mismo encarnado, Jesucristo. Esa mujer que dijo sí al Espíritu Santo en el proyecto de Dios aún sin entender probablemente cómo iba a ser posible todo esto. Esa mujer que nos mostró con su fidelidad al plan de Dios que cuando decimos sí al proyecto de Dios Dios actúa en nuestra vida de manera portentosa, maravillosa. Esa mujer que en el Evangelio de Juan nos ubica en el inicio del ministerio de Jesús, su hijo y que provoca en él el primer signo que dice el evangelista hizo que sus discípulos creyeran en él porque mostró su gloria a pesar de que no había llegado su momento todavía que iba a ser en la gloria de la cruz y la resurrección. Pero María provocó ya ese primer signo en las bodas de Cana. El mismo evangelista nos ubica a María en el otro momento fundamental junto a la cruz. Y allí Jesús le dice a María ahí tienes a tu hijo y al discípulo amado ahí tienes a tu madre. Y dice el texto que desde ese momento el discípulo amado la acogió en su casa. Nosotros cristianos, católicos, acogemos a María también porque en ella acogemos a Jesús. Acogiendo a la madre acogemos al hijo. Por la madre llegamos al hijo. Por eso estos tres grandes personajes del Adviento nos invitarán a acercarnos a ese gran momento, acontecimiento acordados, caerós del nacimiento de Cristo. Que ojalá sea un tiempo de bendición. Que estas cuatro semanas que iniciamos vayamos creciendo interiormente en el deseo de Dios. Como lo tuvo Isaías, como lo tuvo Juan el Bautista y como sin duda alguna, como todas las madres, tuvo María cuando vio que iba creciendo en su seno materno. Feliz Adviento. Iremos hablando de ello.